Sí, ha sido un partido durísimo, durísimo, durísimo. Sabíamos que iba a ser así, creo que lo supimos sacar y encontramos el gol y pudimos aguantar el cero y estaba contento porque había que empezar ganando. Rompes la cédula y te miras de la tribuna y dices, este loco tiene 20 años. Bueno, voy para 41, voy para 41, así que... Pero está, eso, hay gurises con 16 años que juegan, a un viejo quedamos. Es importante estar bien físicamente, cuidarse y hacer lo que a uno le gusta. A veces a uno no le gusta ser ejemplo, pero creo que con tu edad mantenerte tan vigente como ahora es importante, sobre todo para la juventud, ¿no? Sí, sí, yo espero que sí, yo creo que hay que hablar poco y bien, y con el consejo justo, capaz, pero después la verdad se ve dentro de la cancha y afuera de la cancha cuidándose, siendo serio, siendo profesional. Yo soy un trabajador de esto, hace más de 20 años, así que, bueno, que vean que esto es un trabajo, que hay que dedicarle mucho y, bueno, si les gusta y están convencidos que es su carrera, le tienen que dar para adelante. ¿Cuál fue la más difícil? No, creo que capaz que la del tiro libre porque no la veía, no la veía y fue brava, la pude sacar justito, justito, la pude sacar y, además, recién empezaba el partido, si se ponían arriba ellos, creo que lo más valioso es eso, que pudimos hacer el gol nosotros primero. Después para que no te enfriaras hubo una y se hubo tiempo de Martín. Sí, 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 hubo trabajo, pero bueno, trabajaron todos, corrimos todos y, bueno, lo importante es que se ganó. ¿El anual se volvió la punta? Sí, sí, estamos con Colón, que también tiene un cuadro muy serio, muy ordenado, que viene jugando juntos hace tiempo, con un buen entrenador. Los equipos que estamos acá, por ahí costamos, que son los que mejor hacen las cosas, entonces va a ser muy parejo y, bueno, ahora en Montevideo vamos a tener un partido que creo que va a ser durísimo, ojalá que lo podamos sacar. Con la lucha no va a haber partido fácil, pero tampoco lucha fácil para nadie. Ah, no, no, ni hablar, y creo que hoy ni siquiera jugamos muy bien y lo ganamos, que eso creo que también es importante, saber que tenemos margen para mejorar, tenemos que jugar un poquito mejor, pero bueno, acá también lo importante es ganar y lo del juego viene después, ¿no? A descansar a Martín y a recuperarse. Bueno, muchas gracias y a las ordenes.